Realizamos en toda la semana, recordando que estuvimos la semana pasada de lunes a viernes, quinientas doce pruebas, de las cuales ochenta y siete fueron positivas y cuatrocientas veinticinco negativas. Ustedes pueden ver también en su pantalla el número absoluto de las pruebas realizadas por día, pero desagregadas en positivas y negativas. Como verán, el lunes seis de agosto fue el día que más positivos tuvimos, tuvimos veinte pruebas positivas de setenta y ocho. El martes tuvimos dieciséis pruebas positivas, el miércoles tuvimos diecinueve pruebas positivas, el jueves diecisiete y el viernes quince. Es así como llegamos a ese número de ochenta y siete pruebas positivas en toda la semana, de un total de quinientos doce. Esto nos lleva a analizar los números de la siguiente manera y como también lo podrán ver en la gráfica que se representa en los colores azul y morado, en la siguiente diapositiva ustedes pueden observar la positividad. Cuando hacemos la positividad general, este módulo nos arroja una positividad del diecisiete por ciento y negativos el ochenta y tres por ciento.